¿Qué tal familia? Bienvenidos un día más al canal de Shooterino Antes de empezar con este vídeo, antes de ni siquiera decir nada, os tengo que recordar el tema del sorteo Recordad que entre toda la gente que se una a mi canal de Telegram, que lo tenemos por aquí Que os suscribáis al canal de Shooterino, que si no estás suscrito pues no puedes participar ya que es un sorteo para suscriptores Y me pongáis un comentario ahí abajo muy importante con vuestro usuario de Telegram Estaréis participando en un sorteo de 300 dólares en criptomonedas para empezar a invertir Un total de 3 premios de 100 dólares para cada ganador Ya sabéis si me seguís en mi Telegram, que el otro día dimos los ganadores del sorteo Estuvisteis súper contentos y me dijisteis que queríais más sorteos Así que recordad, uniros al Telegram, suscribiros al canal y poned un comentario con vuestro usuario Porque el otro día cuando saqué los ganadores muchos de vosotros comentabais Participo, pero no vuestro usuario de Telegram, entonces no podéis participar Hoy os traigo un vídeo muy 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 guay, vale El otro día ya sabéis que os traje un vídeo que era el Clash of Clans de los NFT Pero hoy os traigo algo que supera el nivel, que está al next level Y es que vamos a hablar del Minecraft de los NFT Y es que efectivamente amigos, hoy vamos a ver un juego NFT Que ha conseguido desarrollar una economía y que ha conseguido desarrollar su juego dentro del mundo de Minecraft, vale Básicamente su juego como tal es Minecraft, lo que pasa que es en un servidor especial que ellos tienen Y bueno, vamos a ir enseñándoos un poquito de este proyecto Porque de verdad os lo digo que es muy pero que muy interesante Aquí lo estáis viendo en pantalla, Minecraft, llevamos el play to end a Minecraft, vale Fijaros, esta es su web, este es el logo, está muy guay ¿Qué es el tope Minecraft? También conocido como Minecraft, o sea nuestro token de gobernanza y utilidad Algunos de sus usos son compra del pase de batalla y de rangos NFT, forja de rangos, staking, intercambios y mucho más Vamos a ir viendo porque tenemos mucha información que enseñaros ¿Qué es Minecraft? Es un proyecto play to end basado en Minecraft, hemos creado un servidor de Minecraft Donde podrás conseguir tokens mientras te la pasas bien Hemos integrado los NFTs en nuestro sistema de rangos Los cuales podrás adquirir con nuestro token MCR, vale Aquí veis un poco los tokenomics, vale Tienen un supply total de 90 millones Han distribuido un 55% para la piscina de recompensas, muy bien hecho Y aquí veis un poco, tienen un 10% para marketing, 9% ecosistema, equipo, desarrollo, ventas, tesorería y asesores, vale Aquí podéis ver un poco los tokenomics Aquí en esta parte tenemos el tema del roadmap, vale Que tiene el inicio del desarrollo, que ya lo han terminado Tienen la comunidad de la tecnología, ya lo han terminado Es un proyecto que lleva desde el Q3 de 2021 trabajando sobre él parece ser El lanzamiento del juego que es en el Q1 de 2022 que es donde estamos ahora mismo Salía del token, salía del juego, es lo que ya han hecho hasta ahora Luego también quieren hacer un free to play, quieren hacer eventos con influencers Quieren hacer becas automatizadas, quieren hacer un mundo abierto, integrar tierras Bueno, quieren hacer un metaverso dentro de Minecraft con el cual podamos ganar dinero con su token Aquí tenemos al CEO del proyecto con su cara, con su nombre Y aquí tenemos todo el equipo que está trabajando en este proyecto Y bueno, el CEO es totalmente público, su cara, su nombre Desarrollador de software con alta experiencia en backend, escalabilidad y proyecto de blockchain Ha trabajado en ecosistema de startups y creación de contenido, vale Y bueno, aquí podemos ver su Instagram o podemos ver cualquiera de sus redes sociales Que esto como siempre es algo que nos da mucha seguridad que el CEO de este proyecto sea público Aquí tenemos el white paper, vale, que os recomiendo echarle un ojo Lo tiene en inglés, lo tiene en español En el que nos explican absolutamente todo, vale Nos ponen aquí el tema de la comunidad, de la visión del proyecto Aquí nos ponen el trailer, las diferentes modalidades de juego que van a ver, vale En principio tienen tres modalidades de juego Que la que tienen ahora mismo activos como una especie de todos contra todos En el cual tienes que completar diferentes misiones al día Son misiones que puedes terminar en 20 minutos, media hora La puedes hacer bastante rápido y son bastante accesibles para todo el mundo Luego también, según he leído, se está desarrollando también los juegos del hambre, vale Que va a ser el segundo modo de juego que van a desarrollar los juegos del hambre de Minecraft Que tengo que decir que yo cuando era pequeño me hinchaba a jugar a los juegos del hambre en Minecraft O sea, es algo muy guay Y que próximamente también implementarán el sistema de becas, vale Es algo que está bastante, pero que bastante bien, vale Lo más importante como siempre de todos los juegos play to end Lo que tenemos que saber es el tema de la economía, vale ¿Qué pasa con la economía de este juego? ¿Cómo funciona? Bueno, vamos a ver de qué manera lo han hecho, vale Porque tienen aquí tres sistemas en el cual pues intentan enseñarnos un poco Cómo quieren hacer la economía Me mola mucho, vale, porque han puesto como los problemas que suelen tener los proyectos Y la solución que ellos proponen O sea, que me parece muy guay Así que bueno Economías con parecidos Ponzi o Conroy llevados al extremo Es prácticamente imposible que sea sostenible en el tiempo Entonces ellos han hecho una economía estudiada Nuestro equipo ha hecho estudios viales de viabilidad económica Utilizando conocimientos avanzados en finanzas Juegos Click para ganar Click to air Normalmente es un juego de navegador que no existe un entretenimiento Nosotros que hemos querido crear un juego entretenido Tenemos experiencia en gestión de servidores de Minecraft de 2013 Si nuestra comunidad ha jugado por entretenimiento ¿Qué pasará si pueden generar tokens, vale? Esto es una realidad Si a miles de personas juegan a Minecraft a día de hoy por entretenimiento Pues imaginaros poder jugar y ganar dinero, vale? Aquí te ponen absolutamente todos los problemas que se les ha planteado Y todas las soluciones que ellos han querido traer, vale? Luego te explican también aquí un poco el tema de los modos de inversión, vale? Tiene una entrada free to play Con la cual si tú por ejemplo no quieres invertir y quieres jugar totalmente gratis Pues se puede acceder y tendrás que reinvertir las ganancias en un pase de batalla Que sí que te permite hacer retiros Es como que lo que generes no lo puedes retirar Pero sí que puedes usarlo para comprar un pase de batalla Y así poder retirar, vale? Y luego el tema de los pases de batalla son temporales Te permiten generar lo suficiente Como para reinvertir en los siguientes pases de batalla Y además generar un extra que puedas retiraros Y luego tenemos pase de batalla y rango NFT, vale? Los rangos NFT te permiten multiplicar las ganancias Supongo que los rangos te los compras Y pues si tienes rango de ore te multiplica por 5 Rango de diamante por 10 Y rango de esmeralda por 20, vale? Va como por rangos Oye, muy pero que muy guay Y luego también, muy interesante también Para conseguir una estabilidad en Minecraft Han implementado varios métodos de quema, vale? Inversión, la compra de rango y pases de batalla Será nuestro token Para forjar se necesita quemar una cierta cantidad de token En el mercado existen comisiones de quema Torneos y eventos requerirán una entrada con MCR Que se podrán conseguir grandes premios Y el sobrante será quemado Y con las becas también estará implementando un sistema de becas Que esto nos servirá para captar grandes inversores Entonces, la verdad Muy pero que muy interesante Esta economía Lo tiene muy bien planteado todo Lo tiene muy bien pensado Así que oye, muy pero que muy bien Y luego aquí en el play to earn Pues ya te explicaré un poquito más Sobre cosas que vas a tener dudas Por ejemplo, el tema de los retiros El tema del free to play Aquí te explican un poco Cómo va a ir funcionando el free to play y demás Cuánto puedes generar, vale? Porque jugando de forma gratuita Pues vas a poder generar unos 3 dólares y medio por semana Por lo que estoy viendo aquí Que oye, no está nada mal Teniendo en cuenta que vas a jugar a Minecraft Y que no has invertido ni un dólar O sea, la verdad me parece que está bastante bien Y en el caso de que no queráis invertir Pues oye, podéis ir empezando a generar, vale? Luego tenemos aquí el acceso con el pase de batalla Que aquí te explican un poco Que el coste del pase de batalla Te cuesta 95 dólares, vale? Con oráculo Por lo cual siempre el precio es el mismo Son 95 dólares Y las ganancias son las siguientes, vale? 112 dólares a la semana 110 dólares a la semana O sea, que realmente estamos hablando De que este pase de batalla Te dura una semana Y te cuesta 95 Y generas 112 O sea, que realmente Es poquito el beneficio que consigues O sea, consigues un beneficio Para poder pagarte el siguiente pase de batalla Y para poder sacar algo de beneficio La verdad, está bastante bien Porque tampoco van a poner Royce extremadamente altos Porque lo que consiguen con esto Es que el juego se vaya a la mierda Aquí te explican un poco Cómo funciona el tema de los rangos Y cómo se va a poder conseguir Aquí veis Multiplica por 5 La recompensa Compra todas las misiones diarias Rango en el servidor de Discord Funcionalidades exclusivas Se pueden comprar rangos oro En la tienda Con el token MCR O sea, que el rango de oro se compra Luego el rango de diamante Solo hay 20 unidades Se podrá conseguir en el mercado O forjando dos rangos de oro Y luego el rango esmeralda Que solo hay 10 unidades Y que en principio Se podrán conseguir en el mercado Forjando dos rangos de diamante Aquí tenemos el precio de los rangos Veis aquí el rango de oro Que te cuesta de 150 Y con token no reclamado 250 Y aquí vemos las ganancias ¿Vale? Con el rango de oro Tendremos unas ganancias De 180 por semana 170 160 Y 150 Cada vez va bajando más Supongo que para hacerlo más sostenible Con el rango de diamante Podemos llegar a ganar Hasta unos 200 265 por semana Y con el rango esmeralda Llegamos a ganar Hasta más de 400 dólares A la semana ¿Vale? Entonces aquí ya lo que uno tiene que hacer Es sus cálculos Teniendo en cuenta Lo que le va a costar El rango Y teniendo en cuenta Lo que cuesta El pase de batalla Entonces tenéis que hacer bien Los cálculos Y ver a partir de que semana Ya os empezaría a salir rentable Y a partir de que semana Ya empezaréis a sacar Un buen profit Y bueno Luego tenemos aquí Más información Acerca de los tokenomics Supongo que también Más información Acerca de los bestings Si ahí lo veis Hay los diferentes bestings Que tienen Luego aquí vemos un poquito Del roadmap Luego el tema De los contratos inteligentes Que te los explica aquí Te pones los links de todo Todos los bestings Las team wallets La verdad que este proyecto Por lo que se ve Tienen todo 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 Bajo control Y la verdad Si os soy sincero Me transmite Muy buenas vibras Así que bueno Vamos a dejarnos de palabrería Aquí tenéis el token Actualmente está en 21 céntimos ¿Vale? Aquí lo veis Ha tenido una pequeña caída Bueno aquí veis Salió Pegó un pumpeo Cayó Volvió a subir Y ahora por lo que se ve Está bastante estable Ha estado en 75 céntimos Ahora está en 20 céntimos Y parece ser que se mantiene Muy estable sobre estos precios Así que bueno Vamos a ver Que tal va evolucionando El token Y ahora os voy a enseñar Y os voy a explicar Como podéis jugar Y como se juega Y como se hace Para empezar a ganar dinero Con esto ¿Vale? Nos venimos a su web Y le damos a A Nos va a traer aquí Y vinculamos directamente Nuestro metamask ¿Vale? Una vez tengamos Nuestro metamask vinculado Tendremos que vincular Nuestra cuenta de Minecraft Y una vez le demos a continuar Te van a dar estos dos links Por lo cual nosotros Ahora tenemos que venirnos a Minecraft ¿Vale? Aquí lo veis Nos venimos a instalaciones Le vamos a dar a nueva instalación Y vamos a crear una instalación Que se llame Minecraft Tenéis que elegir la versión 1.16 Y le damos a crear Y ya simplemente nos venimos a jugar Y elegimos nuestra versión creada Y le damos a jugar Una vez tenemos Minecraft abierto Le vamos a dar al multijugador Vamos a darle a proceder Y vamos a añadir el servidor Y escribimos link.minecrypto.gg Y una vez estemos en este servidor Tenemos que copiar esto que hemos puesto aquí ¿Vale? Le damos aquí Venimos aquí Le damos a la T Y copiamos Le damos ahí Y veis Esta cuenta ha sido verificada Volvemos a la lista de servidores Y ponemos MC.mc.minecrypto.gg Así que una vez tenemos ya nuestro personaje Podemos o empezar a jugar con la forma gratuita Como ya os he enseñado O pillaros el battle pass Y el rango Para poder empezar a generar buenos beneficios Así que bueno Yo me voy a pillar ya por aquí El pase Que lo tenemos aquí Y nos vamos también a comprar El rango oro ¿Vale? Y si queréis Si os mola este vídeo En una semanita Os hago otro vídeo Enseñando cuánto he ganado Cuál es mi ROI Y absolutamente todo Así que nada Vamos a ir pillando ya esto Una vez tenemos todo comprado Volvemos al perfil Le damos a añadir Y nos añadimos el pase Y nos añadimos también El rango oro Así que ya tenemos Todo puesto en mi personaje Aquí lo tenemos Como veis aquí hay bastante gente Jugando a la misma Y demás Sorry you can't pvp now ¿Vale? Y ahí lo veis ¿Vale? Daily quest Arriba a la derecha Tenemos tres misiones La primera Creo que es hacer 25 kills La segunda Reach clouds Que esto no sé exactamente Lo que significa Porque es como Alcanzar las nubes No sé exactamente Lo que será Y luego arrows 0 de 30 Supongo que no sé Si será lanzar 30 fechas O conseguir 30 flechas Y como veis aquí Jab down to start playing O sea que deberemos saltar aquí Para empezar a jugar Y hacer las misiones Aquí yo creo que ya Empieza el pvp Porque como veis aquí Ya se están peleando Y de hecho ya me están pegando Y de hecho ya me están matando Y si yo consigo matar a alguien Pues ya me cumpliría Una misión Ya me han matado Y lo único que tenemos que hacer Es volver a lanzarnos Para volver al pvp Y para seguir completando Las misiones Vamos a ver si consigo hacerme Aunque sea una kill Yo que sé una Ya lo tenemos Veis ahí he conseguido una kill Y ahí lo veis lo que pone Uno de 25 ¿Vale? Ya lo hemos conseguido Le hemos dado una flecha Esa es otra misión Una de 30 Y supongo que lo de alcanzar las nubes No sé exactamente lo que será Pero ya habéis visto Como funciona Ya habéis visto lo que tenéis que hacer Y una vez completéis Esas misiones Pues os dan las recompensas Así que nada Me ha parecido una locura este juego Me ha parecido una locura Todo lo que os he enseñado Ya tienen una buena comunidad Os dejaré también Todas sus redes sociales En la descripción Para que le echéis un ojo Así que sin más familia Espero de verdad Que os haya gustado este vídeo Suscribiros Dejaros un buen like Y nos vemos en la próxima Chao, chao Chau 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 Chau